Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Hoy no os he traído una receta, sino un truco pequeño como preparar ajo en polvo sin sal, 100% casero y sin preservantes químicos. Aquí como ves tengo 500 gramos de ajos en cabecitas que le vamos a quitar la cáscara. ¡Gracias! Podéis pelarlos así o les echáis agua caliente para que se puede más rápido y también podéis echar más o menos de ajo la cantidad que queráis. Después de 10 minutos vamos a pelar los ajos que habíamos remojado y le vamos a quitar el agua sobrante. Cuando son frescos no haría falta quitarles el coronavirus. son En esta receta es importante cortar el ajo al máximo. Después cogemos una sartén, echamos 250 gramos de simola fina de trigo, añadimos la mitad de los ajos y cocinamos todo a fuego medio bajo hasta que los ajos estén crujientes y de color doradito. A continuación vamos a pasar la mezcla en el colador y esa misma simola que si cae la utilizamos para la otra mitad. Música Y cuando terminemos todo molimos los ajos hasta que obtengamos un polvito, lo reservamos y podemos utilizarlos en cualquier receta. Y para la simola que nos sobra la podemos guardarla y la utilizamos en las recetas saladas del jarsha. Por ejemplo, en vez de poner una cuarta cuchara pequeña de ajo para dar sabor al jarsha, ponemos una cuchara pequeña de esta simola. Hasta aquí nuestro vídeo se ha acabado. Espero que este truco os sirve. Si os guste el vídeo darle a like, suscribiros al canal, es gratis. Si queréis más trucos de la cocina, en primer comentario voy a dejar algunas recetas y hasta la próxima receta insha'Allah. ¡Gracias!